La Corporación de Santa Lucía aprobó por unanimidad en el Pleno Ordinario de mayo celebrado esta mañana la incorporación de tres caminos agrícolas localizados en la zona alta al inventario de bienes y derechos municipales por su interés. El primero está en la zona de Rociana, que comunica la zona de Rociana Baja con la zona de la Rueda Alta, pasando por el Camino de la Solana. El segundo camino está en Rociana también, justo en el límite con el municipio de San Bartolomé de Tirajana y es un tramo que comunica la Gran Canaria 65, hace como una especie de circunvalación hacia la Gran Canaria 65 y da servicio a una serie de viviendas que se ubican en ese extremo. Y el tercero y último es el Camino de la Fuente de las Tres Marías o también conocido camino como la Fuente de la Huerta Quintana. El Pleno de Santa Lucía también aprobó hoy dos mociones más que fueron elevadas a declaraciones institucionales por el apoyo de todos los grupos políticos. Una en la que se denunció cualquier forma de violencia en el deporte y otra que se centró en la conmemoración en el municipio del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Más de 160 quesos de todas las Islas Canarias compiten desde hoy por convertirse en el mejor del archipiélago en la Cata de Quesos Agrocanarias 2017, que se inició esta mañana en el Hotel Vecindario Aeropuerto y que se prolongará hasta mañana viernes. 24 catadores oficiales estarán presentes en este certamen organizado por el Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Lucía. Las muestras admitidas a concurso corresponden a quesos elaborados en Canarias con leche cruda o pasteurizada, de cabra, vaca, oveja o sus mezclas, pudiendo ser, según su grado de maduración, tiernos, semicurados, curados viejos y añejos. De entre las producciones participantes se elegirá al Mejor Queso de Canarias, Mejor Queso Ecológico, Mejor Queso de Producción Limitada, Mejor Imagen y Presentación y Mejor Queso Popular. Una de las novedades de este año será la participación mañana de niños y jóvenes que a través del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia se le dará la oportunidad de ejercer de jurado a 15 niños y niñas de Santa Lucía. Por último, señalar que también mañana viernes y a partir de las 6 de la tarde habrá una cata popular de quesos en el Museo La Zafra con música de parrandas, degustaciones y stand de restauración y bodegas. Las personas que quieran apuntarse para formar parte del jurado pueden hacerlo a través de la web del Ayuntamiento de Santa Lucía. La alcaldesa Dunia González y el concejal de participación Antonio López se reunieron este miércoles en el Salón de Actos de las Oficinas Municipales con los representantes vecinales y de diferentes colectivos para informar de los plazos y las condiciones para acceder a las nuevas ayudas municipales contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones para este ejercicio. La convocatoria de los trámites se publicará este jueves en la web del Ayuntamiento. Los convocados son 23 colectivos, de los cuales 19 son asociaciones vecinales, además de la Federación, y los cuatro restantes son colectivos que figuran en el Plan Estratégico de Subvenciones. Este año el Ayuntamiento repartirá más de 170.000 euros para ayudar a fortalecer la labor social que desarrollan en los distintos barrios del municipio y mejorar la convivencia en la comunidad. El concurso de Jóvenes Diseñadores I celebra este sábado en el Museo La Zafra su cuarta edición, con la participación de 14 autores que mostrarán sus creaciones y llenarán de moda y tendencias este singular espacio cultural. El evento también ofrece gastronomía y música en directo y dará premios en metálico al mejor diseño y al mejor estilismo. Este certamen, que tiene su origen en la fábrica de ideas de la Consejalía de Juventud, es uno de los pocos que se celebran en Canarias y cuenta con el apoyo de diseñadores y diseñadoras de moda de todo el archipiélago y también del público que ha respondido con su presencia en todas las ediciones anteriores. El desfile comenzará a las 9 y media de la noche y tras el certamen habrá un espectáculo musical y audiovisual y una zona que ofrecerá la posibilidad de degustar variados y deliciosos pinchos. Marta Vos, integrante del Club Deportivo Praxis de Santa Lucía, debutó este fin de semana con la selección española en el Campeonato de Europa que se disputó en Budapest, la capital de Hungría. La deportista canaria formó parte del equipo junior junto a Ángela Corao, Enma Reyes, Tania Caute, Marían Navarro y Judith Prades, con las que viene preparándose desde hace meses en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Las españolas tuvieron pocas opciones al triunfo y terminaron la competición en la vigésima plaza del concurso general tras conseguir una nota de 13,350 en el primer pase y 13,900 en el segundo para sumar un total de 27,250 puntos. Rusia consiguió el oro, Italia fue plata e Israel el bronce. El debut de Marta Vos supone un nuevo hito en este deporte para Santa Lucía ya que es la primera vez que una deportista de este club participa en un certamen internacional. Rusia 3000 º16, ¡Suscríbete al值x